Amigos, estoy a punto de lanzar este dardo hacia ese mapa de España y voy a viajar donde caiga. No sé qué estoy haciendo ahora mismo, pero sí, ese soy yo. Con los ojos vendados me dispongo a lanzar un dardo hacia el mapa de España. Decidió dejar que el destino me guíe en esta increíble aventura. ¿En qué lugar caerá? ¿Será una gran ciudad llena de historia y cultura? ¿O quizás un pequeño pueblo con encanto? No tengo ni idea, pero estoy emocionado por descubrirlo junto a todos ustedes. Así que asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ni un solo instante de esta impredecida aventura. Sin más preámbulos, vamos a lanzar ese dardo y que el azar decida por nosotros. No sé qué estoy a punto de hacer, no sé en qué momento se me pasó esto por la cabeza, pero ya no hay marcha atrás. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Un gusto, si uno no me conoce, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y desde ya aprovecho para comentarte que estoy muy nervioso. Y es que como bien escuchaste, este dardo y ese mapa van a decidir cuál es nuestro próximo destino a viajar dentro de España. Digo nuestro próximo porque tú me vas a acompañar en esta aventura. Así que desde ya quiero invitarte a que me acompañes hasta el final. Quiero invitarte a que me dejes un me gusta porque esto que estoy haciendo creo que se lo merece. Y que te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis aventuras. Pero bueno, ahora sí que comience la prueba definitiva. Vamos a lanzar este dardo a ese mapa y dejemos que la suerte decida nuestro próximo viaje. El único problema es que voy a estar con los ojos vendados y no voy a poder ver absolutamente nada. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Amigos, el dardo ha caído y nuestro próximo destino va a ser el País Vasco. Nos vamos a Bilbao. Próximo paso de esta aventura, comprar los vuelos. Ya tengo vuelo confirmado, así que salimos mañana miércoles 19 de Madrid a Bilbao. 6 y 20 de la mañana. Así que abróchense los cinturones. No sé en qué momento oiga pensar que esto sería una buena idea, pero ya no hay marcha atrás. Queridos amigos, nos vamos a Bilbao. La suerte está bechada y nuestro próximo destino sería Bilbao. La ciudad más importante del País Vasco. La más cosmopolita, poblada e inquieta. Así que desde temprano en la mañana salimos camino al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Que por suerte, nuestro vuelo saldría de la terminal número 4. Una de las más bonitas de todo el aeropuerto. Obra del arquitecto británico Richard Roger junto al arquitecto madrileño Antonio Lamela. Quiero aprovechar para comentarte que van a ser aproximadamente las 5 y 10 de la mañana. Comienza nuestra aventura hacia Bilbao. Creo que el fondo es más que suficiente para saber que nos encontramos en la terminal 4 del aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. Creo que este diseño es inconfundible. El vuelo sale cerca de las 6 y 40 de la mañana. Así que vamos allá. Mi reloj marcaba a las 5 y 4 de la mañana. Pasamos el control de seguridad y tuvimos que movernos en tren dentro del mismo aeropuerto. Para así buscar la puerta M22 de la cual saldría nuestro vuelo. Aproveché para desayunar algo en el mismo aeropuerto y 15 minutos más tarde estaban avisando que tendríamos que abordar ese avión. Lo más increíble fue poder disfrutar del amanecer a través de la ventanilla. Y cuando menos te lo esperas, estábamos aterrizando en el aeropuerto de Bilbao. El vuelo no dura más de una hora. Desde el aeropuerto centro tomamos un autobús que nos costó 3 euros. Amigos, finalmente estamos en Bilbao. Ya me encuentro ya en el hotel que se los voy a mostrar antes de salir a recorrer la ciudad. Ya que este se encuentra en el mismo casco antiguo, en el mismo centro de la ciudad y está muy bien. Yo también me estoy preguntando por qué tengo 3 camas. Porque esta en realidad son 2 unidas. Pero supuestamente esta sería más barata que una habitación con una sola. Justamente al fondo tenemos como unas gavetas para guardar la ropa. Allí una silla. Este de aquí sería el baño. Bastante sencillo la verdad. Aquí tenemos un espejo. Amigos, oficialmente comienza nuestro recorrido en el país Paco. Ya estamos listos para caminar y empezar a recorrer esta ciudad. Y déjame decirte que siempre que vengo al norte, para mí que tengo muchísima suerte. Más que nada porque no me toca lluvia. La gente siempre se está quejando que el clima en el norte no es perfecto. Al día de hoy estoy un poquito nublado, pero no da nada de lluvia para los días que voy a estar aquí. Entonces creo que eso está muy bien. Quiero comenzar comentándoles un dato muy interesante sobre el País Vasco. Que creo que es un fenómeno que se repite en las últimas ciudades que hemos estado conociendo de España. Y es que el País Vasco en sí es una comunidad autónoma de España que tiene su idioma propio. Es el famoso euskera, como se conoce. Entonces las señalizaciones de tráfico, los nombres de los lugares, lo vas a encontrar en los dos idiomas. No solamente lo vas a encontrar en castellano, sino que lo vas a encontrar en euskera. Muchas personas dicen que en vasco, aunque creo que vasco no es la definición correcta. Así que les voy a enseñar alguno que otro negocio para que vean de lo que les estoy hablando. El euskera es el idioma de los vascos. Es la lengua más antigua de toda Europa. Esta afirmación la ratifica la mayor parte de los lingüistas, expertos e investigadores. Un idioma vivo y antiquísimo cuyo origen, hoy por hoy, aún se desconoce por completo. Incluso es probable que la euskera sea uno de los focos del origen del lenguaje articulado. Hoy en día lo hable 37% de la población vasca. Aproximadamente un millón de euskardulak. Traducido literalmente como los hablantes de la euskera. Para comenzar el día con toda la energía, hemos terminado de desayunar. Y me sorprende que aquí se desayuna contundente, te pudiera decir. Que es de las zonas de España donde más variedad he visto en los desayunos. Y es que llegas a un lugar a las 9, 10 de la mañana. Te pides un café, te pides un zumo, te pides una Coca-Cola. Y vas a encontrar toda una barra llena de pinchos desde temprano en la mañanita. Y eso me gusta. Al final, con la vida que te pidas, puedes ponerte a probar varias cosas. Yo me acabo de pedir tres pinchos. Y me gusta. O sea, me gusta que tengan esa teoría de llegar a un lugar y poder comer de todo un poco. Creo que es de las cosas más famosas de todo Bilbao. Así que comenzamos el día por todo lo alto. Y aprovechando que ya nos encontramos en el casco viejo, casco antiguo de acá de País Vasco. Te he traído a la Catedral de Santiago. Uno de los puntos que no nos podemos dejar de perder en esta ciudad. Que la tengo delante de mí. Y quiero que veas lo mismo que estoy viendo ahora mismo. Y es que posiblemente no se logre dimensionar de todo bien en cámara. Pero es inmensa. Es muy grande. Además de que la plaza en la que se encuentra es muy bonita. Ahora sí, vamos a aprovechar para empezar a conocer por lo menos los lugares más populares de Bilbao. Ya conocimos el casco antiguo. Conocimos la Catedral. Y justamente detrás de mí se encuentra uno de los lugares también más importantes. Que es el Teatro Arriaga. Y es que quiero que vean qué bonito se ve desde aquí. Es el teatro más importante de todo Bilbao. Y creo que es una parada obligatoria si te quieres tomar una foto. Yo ya emise las mías. Así que si quieres verlas y enterarte antes que nadie en qué lugar me encuentro. Te recomiendo que me sigas en mi cuenta de Instagram. Ahí te vas a enterar antes que nadie cuál va a ser mi próximo destino. Mira, no sé si logren ver detrás de mí. Pero se encuentra uno de los lugares más populares de toda la ciudad. Y es la Ría del Nervión. Es ya la desembocadura del Río Nervión. Que divide toda la ciudad de Bilbao. Yo diría que divide lo que es el casco antiguo. Centro histórico de la ciudad. Con la zona un poco más moderna. La zona donde se encuentra la Gran Vía. Creo que es un lugar por el que vas a tener que pasar sí o sí. Así que ahora nos estamos moviendo a la zona nueva. Y es que mira, justamente a fondo se encuentra el Teatro Arriaga. Y aquí vas a encontrar toda la Ría. Que es como coloquialmente se le conoce. Y quiero que vean qué bonita todos los edificios en la montaña a fondo. Ahora sí, continuemos hacia nuestro destino. Y amigos, caminando aquí por la Ría. Me encuentro con Estefany. Ya la conocen de videos anteriores del canal. Tanto en Cuba como en Madrid. Cuéntame, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de verte. Mira, da la coincidencia que Estefany vive en Cantabria. De Cantabria a Bilbao. Es como 45 minutos, una hora en autobús. Y aquí estamos. Los dos estamos descubriendo un poquito de Bilbao. Estefany ha venido un poco más que yo. Y esta es la segunda vez que estoy en la ciudad. Y nada, vamos a pasar el día juntos. Vamos a conocer varios lugares. Pero quería contar. Ya, me parece increíble estar aquí juntos en el norte. Porque siempre nos vemos en Madrid. Entonces, ahora estamos del lado de acá. Ahora tocó un buen clima. Salimos del Cablo de Madrid para aprovechar un poquito el buen clima que hace en el norte de España. Justamente en este puente, aprovecho para contarles. Que Bilbao tiene varios puentes que conectan ambos lados de la ciudad. Este es uno de los más famosos. Y es el puente de Subisuri. Creo que se pronuncia así. El arquitecto de este puente, se apellida Calatrava. Y es uno de los más famosos de acá en España. Se decide que el pueblo bilbaíno estaba esperando desde hace un tiempo alguna obra de Calatrava. Y es justamente este puente, con este tipo de vigas, lo que soporta toda la estructura y la mantiene a flote. Ahora, es tan bonito como controversial. Se dice que en sí, el diseño original era completamente de cristal, como están viendo de este lado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las personas de Bilbao se dieron cuenta con el tiempo, que resbalaba muchísimo. Entonces, no era viable estar caminando por aquí con un cristal. Entonces, el ayuntamiento decidió poner este tipo de estructura, que no resbala absolutamente nada. Y al arquitecto que diseñó esto, no le gustó del todo. Un grafiti cerca del puente ponía lo siguiente. Freedom for the vast country. Su traducción al español, libertad para el país vasco. Si te preguntas el por qué de esta frase, creo que es el momento perfecto para comentarte sobre la independencia que a lo largo de la historia han buscado algunos de sus habitantes. Si bien, no quiero meterme en camisas de once varas. Creo que es importante conocer, desde el respeto, la historia de los lugares que visitamos para entender un poquito más de su cultura. El nacionalismo vasco es un conjunto de ideologías políticas que tienen en común la consideración de que existe una nación vasca que vive en un territorio determinado, bien llamado Euskal Herria, bien Euskadi, y que apuesta de manera distinta y no siempre hacia la independencia. En general, defiende la unidad cultural y política, y la identidad cultural vasca. Lo conflictivo de toda la historia es que gran parte de la izquierda de Advechale ha defendido la utilización de la violencia, especialmente el entorno Euskadi-Tazkata-Zuna, más conocido como ETA, que fue una organización terrorista y nacionalista que se proclamaba independentista, socialista y revolucionaria. Pero en estos temas no voy a entrar en profundidad porque desconozco a Ciencia 7 y a su historia, además de ser un tema muy delicado a nivel nacional. Otro lugar que no podemos dejar de visitar es el famoso Museo Guggenheim, posiblemente uno de los museos más famosos de toda España. Y antes de mostrárselo, porque la arquitectura del lugar es impresionante, justamente detrás de mí se encuentra también el famoso Pupi, que en la traducción sería cachorro, que está hecho, si se fijan, completamente de flores. Es uno de los lugares que se ha vuelto ícono en la ciudad para tomarte una fotografía, e incluso hay más personas esperando para tomarse una foto. Con este cachorro hecho de flores, que es realmente para entrar al propio museo. Pero bueno, se los muestro y vamos al museo para que vean la arquitectura por fuera, porque es impresionante. Y es que si se fijan, el museo se encuentra justamente al fondo y aquí adelante se encuentra esta escultura. Creo que vean todas las personas que están esperando su momento para poderse sacar una fotografía sin que hayan tantas personas. Así que si nosotros llegamos hasta aquí, también tenemos que tomarnos una. Y ya justamente detrás de mí, creo que desde aquí se logra ver mucho mejor, se encuentra el museo. Me voy a echar un poco para que logres ver toda la estructura que tiene. Y es que en persona es mucho más impresionante que cuando lo logras ver por internet o como lo estás viendo en el video. El material incluso refleja con la luz del sol y la entrada ronda presionadamente los 19 euros. Si lo sacas por internet pueden llegar a costar 16. Y si eres estudiante, tienes menos de 26 años, pagas 9. Es decir, pagas la mitad. Y quiero aprovechar para mostrarte la fachada de fuera, además de tener una cafetería. Justamente ahí se logra ver, como dice, Guggenheim Bilbao Museo. Y te fijas la forma de la estructura, es como un tipo metal, como un tipo aluminio, que cuando da el sol refleja. Ahí tienes una muestra de las tres obras que se encuentran expuestas ahora mismo dentro del lugar. Y quiero que vean, esto está repleto para ser miércoles. Miren, y justamente acá en Bilbao me acabo de encontrar con Joendis, cubano, que está de visita en Bilbao, pero vive en Gran Canaria. Hasta ahora, ¿qué tú dirías que es lo que más te ha gustado de la ciudad? Me encanta esta ciudad. ¿Es la primera vez que estás aquí? Es la primera vez que estoy en Bilbao. Lo que más me ha llamado la atención es que soy muy amante del fútbol, es San Mamé. Y me encanta el atleta, pero esto me encanta. La escultura, la arquitectura que hay. Una cosa que hay que venir sí o sí. Las fotos no le hacen justicia a lo que realmente ofrece esta ciudad. Mira, ya me acabo de comentar que vive en Gran Canaria, así que ya le dije que pronto vamos a estar por ahí grabando un video. Así que pronto nos vamos a ir por allá. Pues nada, un placer y un gusto haberte visto. Igualmente. Stephanie, estando en Bilbao, tenemos que hacerle honor a su gastronomía y que es más famoso que los pinchos. Entonces, hemos pedido por acá anchoa y boquerón con guintilla y aceitunas. Y por acá el famoso pulpo a la feira o a la gallega, como se dice en Galicia, pero bueno, típico también del norte de España. Y estamos en la hora del bemut. Stephanie se ha pedido un bemut rojo y me ha pedido una cepeza, pero bueno, saludcita. Qué gusto verte de nuevo. Vamos a probar la cepeza a ver qué tal. Está fría y está rica. Y siento que me está mirando con buen ojo. Este pincho de pulpo. Vamos a probarlo a ver qué tal. Tienes que probarlo. Está que se deshace. Está buenísimo. Empezamos bien las rutas astronómicas. Miren, les cuento. Dato curioso que me ha sorprendido muchísimo y es que Bilbao también tiene la zona de Gran Vía. Así como se conoce una de las calles más populares de la zona moderna, a diferencia de la zona antigua. Creo que al final la ciudad se divide en dos y es el río que se encuentra en el medio quien divide las dos ciudades. Ahora mismo vamos a un lugar de pinchos que creo que es el emblema de esta ciudad. Y hemos probado uno en un bar como especie de aperitivo, pero ahora les quiero mostrar más a fondo dónde va la gente a consumir el clásico pincho, la clásica tapa que se pide con una cepeza. Así que vamos a ver qué tal. Que por cierto, aquí tema de caña, digamos que es una doble de Madrid. Les voy a traducir. Una caña en Madrid, aquí sería un surito. Una doble en Madrid, aquí sería una caña. Y un cañón ya sería en Madrid una pinta de toda la vida. Pero bueno, vamos a buscar un lugar y les muestro para que vean qué tal. Miren, el lugar se llama Bar Café. Tiene mesa afuera. Y se dice que dentro vamos a encontrar lo clásico de la astronomía vasca. O por lo menos eso dicen por aquí. Vamos a ver qué tal. Amigos, me encuentro con Sheila, que nos acaba de poner posiblemente las mejores tapas de Bilbao. Y cuéntame, ¿qué es lo mejor que tiene la astronomía en este lugar? Bueno, pues nuestra especialidad es el changurro. Es un pincho hecho por la carne del centollo. Nosotros somos famosos en Bilbao por este pincho. Llevamos 25 años haciendo... Pero Abel, no tengo ese pincho aquí. Pónmelo, por favor. Por favor. Por favor, necesito probarlo ahora mismo. ¿Qué es lo que trae? Es un pincho hecho por la carne del centollo. Este tipo de bechamel. ¿Es un pincho? ¿Vale? Vamos a ver qué tal. Muchas gracias. A ver, somos tres personas. Hemos pedido cinco pinchos. Evidentemente no me voy a comer todo. Pero me encantaría probar por lo menos lo que más me llama la atención. Para empezar, miren. Esta concha de acá, que es una concha de zamburiño. Viene relleno como con una bechamel de algo. Es el mejor resumen que tengo ahora mismo. Pero quiero que vean cómo se ve. Así que vamos a probarlo a ver qué tal. Por favor, pruébalo. Es siempre en plan de, cuá, que bien está la comida, la comida siempre está de buena. Es definición de playa, marisco puro, mejor imposible. A ver, a mí que me gusta todo, pero bueno, próximo plato que vamos a probar. Este ganó la posición número 2 de las mejores pinchos de Bilbao, ¿no? Y es como una tortilla como con trufa. Vamos a probarlo a ver qué tal. Ojo, en realidad no es como tortilla, es como una crema de huevo junto con la trufa. Ojo, no voy a hacer como la tortilla consistente en sí, pero creo que vean la textura. Si se fijan, es como mucho más cremosa. O sea, no llega a ser realmente una tortilla, pero está brutal. Y lo que me comentan qué es la especialidad del lugar, es como una tapa de centollo que pasa por diferentes procesos. Quiero que vean que se ve por arriba como gratinado. Vamos a ver qué tal. No soy fan, sabe como a cangrejos, como un marisco muy fuerte, que no me encanta, pero entiendo el concepto. Entiendo por dónde va, está bueno, pero no soy fan. Les cuento, estando acá vamos a tener la oportunidad de usar el metro por primera vez acá en Bilbao. Y les cuento un poco cómo es que funciona. En realidad te encuentras con estas máquinas, así que vamos a tomar un viaje para que vean cómo es que funciona. Me llama la atención que Bari es como la tarjeta que funciona acá. Así que vamos a pedir un viaje, zona 1, y vamos a pedir para tres personas. Vamos a darle en pagar, aquí empieza a procesar la tarjeta, y me imagino que saldrá por acá. Listo, o sea, ya serían las tres tarjetas para poder usar el transporte de solo un viaje. Y allá vamos. Uno de los lugares que no podíamos dejar de visitar era el famoso mirador de Alchandra, que tiene las mejores vistas a la ciudad de Bilbao. Y aunque puedes llegar con una buena caminata ascendente, mi recomendación es subir en el funicular. El precio es de 4 euros con 30 céntimos, y en menos de 5 minutos llegas a la cima. Aunque para este punto del video, el clima no jugaba a mi favor. Que bueno, si se fijan, toda esta zona de acá dice el nombre de Bilbao, es decir, la reja en sí es con el nombre de Bilbao. Ahora, ¿cuál es el problema? Este, que no se logra ver absolutamente nada. El mal tiempo nos hubo una mala pasada. Incluso no sé si se logra captar en cámara, pero se logra ver muy poquito unos edificios allí de fondo. Bueno, definitivamente subir hasta aquí solo nos va a regalar estas vistas que tenemos. Es una pena, porque esto está muy bien para tomarse una foto y que se logra ver la ciudad, pero no estuvimos de suerte. Al final creo que subir hasta aquí fue un fail, lo único que hicimos fue mojarnos y hasta 4 euros con 70. Así que nada, nos regresamos a la ciudad para seguirla recogiendo. Y si hablamos de gastronomía, acá en Bilbao hay un lugar que no puede faltar, que es el famoso Mercado de la Ribera. Dicen que es un lugar que no puedo dejar de visitar, que se encuentra una gran variedad de comida. Ya sea si quieres comer en el lugar que tienes como puestos o si quieres hacer tu compra. Creo que es el clásico Mercado Central que puedes encontrar en muchas ciudades de España. Así que vamos a entrar. Es que miren, este se encuentra justamente al lado del río. Es esta escalera mecánica que te conducen hacia la entrada. Y quiero que vean la forma que tiene por fuera. Es muy bonito. Al parecer está toda esta primera zona que está llena de lugares para comer. Digamos que es la zona de gastronomía. Y este se divide en otra zona donde ya puedes venir directamente a comprar. Si se fijan en ya toda esta zona, ya lo que van a poder encontrar son negocios que te venden la comida para que te la hagas tú. O sea, es comida cruda. Desde fuera ya me podía imaginar que este lugar era muy bonito. Pero déjenme decirle que por dentro es mucho más bonito de lo que te imaginas. Después sí la arquitectura que tiene es increíble. Pero es que quiero que vean todos los vitrales que tienen en el segundo piso. Definitivamente aquí va a ser imposible comer en el día de hoy. Está todo va a reventar. Vieron la cantidad de personas que había dentro. Incluso hay personas esperando para poderse sentar en una mesa. Así que creo que nos va a tocar buscar otro lugar bastante popular aquí en Bilbao para poder probar unos pinchos. Para poder disfrutar de la gastronomía. Pero bueno, vale la pena la visita. El lugar es muy bonito. Creo que si llegas mucho más temprano vas a tener más oportunidad. Bueno, acá estamos. Creo que para no irme tan lejos probando la gastronomía aquí en Bilbao. He entrado a un clásico bar con su barra de pinchos. He pedido cuatro. De hecho que me recomendaran los mejores. Se los voy a mostrar y vamos a probarlo aquí. Y es que miren, acá tenemos la clásica caña. Y tenemos uno que es pimiento relleno con bacalao. Seguido de una croqueta de bacalao. Creo que otro era como queso azul con algo. No recuerdo bien. Y por último, langostino en tempura. Vean qué maravilloso. Amigos, esta aventura casi que comienza a llegar a su fin. Ahora mismo me encuentro en lo que es la estación central de acá de Bilbao. Me encantó estar en el País Vasco, lo que lasimosamente estoy un poco corto de tiempo. Pero vamos a continuar con esta aventura. Ahora mismo estoy a punto de tomar un ave directamente hasta Logroño, la capital de La Rioja. Y me emociona muchísimo. Creo que el tiempo valió suficiente para conocer al máximo la ciudad, para podértela documentar. Y quiero que me acompañes en esta aventura. Que por cierto, aprovecho para comentarles que esta estación es preciosa. Me gusta este diseño que tienen en el techo de cristales para que entre muchísima más luz. Pero bueno, mi ave sale de allá. Todavía me queda toda esta fila. Así que, vamos allá.